hola mi gente linda como están bienvenidos a un nuevo vídeo como todos los martes hoy les tengo esta delicia de receta y es algo que ustedes no están quizás habituados a consumir y se trata de la polenta y quieres saber cómo se prepara esta riquísima receta quédense viendo el vídeo suscríbanse al canal justo abajito de este vídeo hay un cuadrito rojo que dice suscribirse no se olviden delen clic ahí y enseguida aparecerá una campanita que también tendrán que picar para que youtube les avise cada vez que hay un vídeo nuevo en este canal que son los días martes a las 5 de la tarde si ustedes viven en bolivia y no se olviden que yo la lista de ingredientes de esta y de todas mis recetas se las dejo siempre descrita en la cajita información abajo y Gracias por ver el video. Primero por acá tenemos el agua, estamos esperando que esté a punto de ebullición para que podamos ir con la incorporación de nuestra harina de maíz. Le vamos a incorporar, por acá tengo la sal. Ahora por acá como pueden ver tengo la harina de maíz, vamos a ir incorporándola. Y automáticamente empezamos a remover para evitar que se nos formen estos grumos. A medida que va pasando el tiempo vamos a ir deshaciéndolos porque se va a ir disolviendo en el agua. No hay que dejar de mezclar porque si no se nos va a empezar a secar muy muy rápido. La temperatura la tengo a fuego bajo para que podamos disolver estos grumos. Una vez que hemos disuelto muy bien todos estos grumos vamos a retirarlo del fuego. Bueno miren, lo acabo hace un segundo de sacar del fuego porque automáticamente se vuelve una pasta. Ahora aquí le vamos a añadir la mantequilla, que la tengo de, o sea, bueno en realidad la tengo la mantequilla a temperatura ambiente. Esto va a hacer que le dé más sabor todavía a nuestra receta. Y también vamos a añadirle crema de leche para que le dé más sabor. Esto hay que hacerlo rápido mientras está caliente para que los ingredientes puedan incorporarse mejor. Vamos a hacer una como especie de lasaña y van a ver que a todos en casa les va a encantar. Mezclamos bien aprovechando de que todavía está caliente. Asegurándonos de que todo quede bien incorporado. Yo me estoy ayudando con este batidor de globo para que sea mucho más fácil mezclar los ingredientes. Y tengamos en cuenta que miren al momento, miren al momento que hacemos al fondo todavía queda nuestra harina de maíz sin mezclar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí es el momento de rectificar sabores a ver si es que no nos falta un poquitito más de sal. Pueden añadirle una leve pizca de nuez moscada si es que ustedes lo desean. En este caso por el sabor de la harina de maíz a mí no me gusta. De darle no es moscada pero sí sé que hay gente que le gusta así que ya aquí depende del gusto de cada uno. Van a disculpar, estaba grabando según yo pero no se había guardado, o sea no había estado grabando. Y ya obviamente me di cuenta tarde. Lo que hice fue, estoy con una bandeja para hornos y le puse mantequilla a todo lo que es el fondo y los laterales para evitar de que ésta se nos pegue cuando vaya al horno. Prefiero que sea mantequilla porque el aceite no le va a dar tanto sabor. Entonces lo que estoy haciendo de nuestra mezcla de la harina de maíz lo voy a dividir en tres partes. O sea, estoy tratando visualmente de que sea parejito. Y estoy haciendo de una capa delgada primero de la harina. Es un poco lo que decía antes que no se grabó, es un poco complicada de maniobrar esta masa. Pero el resultado es delicioso y sé que a todos en casa les va a encantar. Entonces vamos a extenderlo. Ahí está. Una vez que ya hicimos esa capa vamos a ponerle queso muzarela. Por acá lo tengo en lonjas. Si ustedes lo consiguen, lo pueden rayar. Yo en este caso prefiero lonjas porque es más fácil de maniobrarlo. Le ponemos otra capa más de nuestra harina de maíz. Aquí en realidad van a ser las capas que ustedes quieran. En este caso yo creo que por la altura de mi bandeja solo me va a alcanzar para poner dos capas. Así que vamos a rellenar. ¡Gracias! 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 Porque no nos olvidemos que ya la harina de maíz la tenemos cocida y en realidad lo único que queremos es que el queso se derrita y se mezcle con el sabor de la harina de maíz. Así que esto lo vamos a llevar al horno y ya volvemos. Como pudieron ver y como les dije es una receta deliciosa. Y no solo deliciosa sino que es muy fácil de hacer. En cuestión de pocos minutos vas a tener un platillo delicioso y sobre todo súper único porque es algo que no estamos habituados a consumir. Así que yo me voy a quedar comiendo esta delicia y conmigo será hasta un siguiente martes. ¡Chao!